Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. 25 de mayo del año 2024 y este experimento social que sigue avanzando en todo el mundo y en Chile. Ya preparé un informe el día de ayer que lo actualicé al día de hoy para presentarse a todos ustedes con un título que es demoledor, la OMS. Es el nuevo amo de la salud chilena. Los políticos entregan la soberanía en pandemia. Es así de demoledor, es así de crítico, es así de brutal. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. El tratado de las pandemias, oficialmente llamado acuerdo de la Organización Mundial de la Salud sobre pandemias, ha generado controversia y rechazo en varios países, incluyendo Paraguay y Argentina, que son los países que también observo junto con Chile, pero en menor grado, debido a preocupaciones sobre la soberanía nacional. Aunque el tratado aún no está en proceso de negociación, algunos de los puntos que han suscitado críticas son tremendos, son brutales. Estamos hablando de una cesión de autoridad a OMS. El tratado podría otorgar a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, una mayor autoridad para declarar emergencias sanitarias, imponer restricciones y tomar decisiones que afectarían directamente a políticas nacionales de la salud, no solo en Paraguay, no solo en la Argentina, sino que también en Chile. Esto se está percibiendo por sectores amplios de la población, como una pérdida total de autonomía y capacidad de decisión de todos los países que acepten este acuerdo. Acá estamos hablando de la imposición de medidas obligatorias, porque el tratado podría establecer medidas obligatorias para los países miembros en caso de una pandemia, como por ejemplo la OMS podría ordenar el cierre de fronteras, la OMS podría ordenar cuarentenas, la OMS podría ordenar restricciones de viaje y otras acciones que podrían tener un impacto significativo en la economía chilena y por sobre todo en la sociedad. Estamos hablando del acceso a los recursos y a la propiedad intelectual que es brutal. El tratado que pretende firmar la casta política chilena podría incluir disposiciones sobre el acceso equitativo a vacunas, medicamentos y otros recursos esenciales durante una pandemia. Esto genera una preocupación en algunos países sobre la posibilidad de que se vean obligados a compartir recursos y conocimientos sin una compensación adecuada. Estamos hablando de la falta de transparencia y la falta de participación. El proceso de negociación que culmina ahora en la 77ª reunión en Ginebra de la OMS donde los países van a tener que firmar los que están dispuestos a firmar. El proceso de negociación del tratado ha sido criticado por muchos sectores por su falta de transparencia y por no incluir de manera adecuada a todos los países y a todos los actores relevantes. Esto ha generado desconfianza y ha llevado a algunos países a cuestionar incluso a lo que me sumo la legitimidad del acuerdo. Es súper importante señalar que el tratado aún está en discusión y que los puntos mencionados en los primeros cuatro minutos de programa son sólo algunas de las preocupaciones que se han planteado fuera de la esfera política chilena que ciegamente quiere entregar al país a los caprichos de la OMS. Paraguay y Argentina, junto a otros países, y esto es bueno que los chilenos lo sepan, han expresado su rechazo absoluto a firmar el tratado en su forma actual y han abogado por un acuerdo que, primero, respete la soberanía nacional y, segundo, garantice una mayor participación y transparencia en el proceso de la toma de decisiones. Aunque el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud sobre pandemias aún está en negociación y no hay una lista oficial de países que se nieguen a firmarlo, varios países han expresado reservas y preocupaciones sobre el acuerdo en su forma actual y entre esos países nuestra, Chile, no se encuentra el Estado de Chile que nos piensa entregar a la OMS. Estamos hablando de Paraguay. El gobierno paraguayo ha sido uno de los países en el mundo más críticos del acuerdo, argumentando que, primero, viole el principio de soberanía nacional que está en la Constitución paraguaya de 1992 y que podría tener consecuencias negativas y brutales para la economía y la salud pública del país. Por otro lado, Argentina también expresó su rechazo absoluto al acuerdo en su forma actual, argumentando que no garantiza una distribución equitativa de vacunas y medicamentos y que podría otorgar demasiado poder a la Organización Mundial de la Salud para cerrar fronteras, declarar cuarentenas y afectar la economía. Estamos hablando de Brasil, sí. El Brasil de Lula ha sido otro de los países que ha mostrado reservas sobre el acuerdo, argumentando que necesita más tiempo para analizar sus implicaciones y que debe haber un mayor equilibrio entre la protección de la salud pública y la defensa de la soberanía nacional. Paraguay, punta de lanza de la libertad en América Latina. Argentina, país libertario. Brasil de Lula, séptima potencia económica mundial. La India, que ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de negociación del acuerdo y ha pedido que se garantice una mayor participación de los países en desarrollo. La India, miembro de BRICS. Sudáfrica, que ha sido uno de los principales, principales, mis queridos amigos. Sudáfrica. Uno de los principales defensores de un acceso equitativo a las vacunas y medicamentos durante la pandemia. Pero ha expresado su preocupación de que el acuerdo no vaya lo suficientemente lejos en este sentido. Y la primera potencia del mundo, Estados Unidos. Aunque Estados Unidos ha apoyado en general la idea de un acuerdo sobre pandemias, ha expresado reservas sobre algunas disposiciones como la posibilidad de que la OMS tenga demasiado poder para declarar emergencias sanitarias. Estados Unidos, Sudáfrica, India, Brasil, Argentina y Paraguay. Chile ha arrodillado sus políticos entregando la soberanía nacional y no defendiendo a la población. Es importante, mis queridos amigos, es sumamente importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva y que la posición de los países podría cambiar a medida que avancen las negociaciones ahora en la 77ª convención de la OMS en Ginebra. Además, algunos países que no se han puesto abiertamente de acuerdo podrían tener nuevas reservas sobre aspectos específicos del mismo acuerdo. La situación al respecto del acuerdo de la OMS sobre pandemias y su relación con la soberanía nacional de Chile es compleja y está generando debate entre los que estamos en el mundo de la seguridad porque hay argumentos a favor de una posible violación de la soberanía. Primero, hay una cesión absoluta de competencias. Hoy, como yo, algunos críticos argumentan que el acuerdo podría implicar una cesión de competencias en materia de salud pública a la OMS, limitando la capacidad del Estado de Chile para tomar decisiones autónomas en situaciones de pandemia. Por otro lado, otros y yo estamos hablando de una imposición de medidas porque el acuerdo podría establecer medidas obligatorias para los países miembros, por lo que podría restringir la capacidad de Chile para implementar políticas de salud pública adaptadas a su contexto específico. Por otro lado, mis queridos amigos, déjenme acá arreglar algunas cosas para poder continuar con el programa. Esto está acá y esto está acá. Gracias por su tiempo. Ahí está, mil disculpas, pero estoy tratando de mejorar. Ahí está. Seguimos. Estamos hablando de la imposición de medidas. El acuerdo podría establecer medida obligatoria para los países miembros, lo que podría restringir la capacidad de Chile para implementar políticas de salud pública adaptadas a su contexto específico. Estamos hablando de falta de transparencia. El proceso de negociación del acuerdo ha sido ampliamente criticado por su falta de transparencia, lo que podría generar dudas sobre la legitimidad de las decisiones tomadas por la clase política chilena en el marco del mismo. Hay argumentos también en contra de una violación de la soberanía. Estamos hablando de que el principio de soberanía en el borrador, el borrador actual del acuerdo, reafirma el principio de soberanía de los Estados partes en materia de salud pública, pero por otro lado dicta cuarentenas y dicta cierre de fronteras. Estamos hablando de la flexibilidad de la implementación. El acuerdo podría dejar margen para que los países adopten las medidas en sus contextos específicos, pero también le indica a los países que tienen un tiempo predeterminado para hacerlo. Por otro lado, se habla, mis queridos amigos, mientras grabo este video obviamente recibo comunicación sobre el tema. La cooperación internacional en materia de salud pública puede ser fundamental para enfrentar pandemias de manera efectiva y el acuerdo podría fortalecer esa obligación. Esta es una de las cosas que dicen los que están a favor de este acuerdo. En conclusión, determinar si los políticos chilenos estarían violando el principio de soberanía nacional al apoyar el acuerdo requiere un análisis jurídico detallado del texto final del acuerdo y de cómo se implementaría en Chile. Es súper importante tener en cuenta que el debate sobre este tema está en curso y que existen, mis queridos amigos, diferentes interpretaciones sobre las implicaciones del acuerdo para la soberanía nacional. La pregunta es, y antes de la pregunta, sería recomendable seguir de cerca el desarrollo de las negociaciones y el debate público sobre este tema para que te formes una opinión informada. Pero me gustaría también escucharlos a ustedes, obviamente. Me gustaría saber si creen que la colaboración con la OMS durante la pandemia fue beneficiosa para Chile o era que comprometió la soberanía del país en materia de salud. Quiero invitarlos a seguirme en Instagram en arroba Pablo Fonti Roy, a seguirme en ex en arroba Fonti Roy Pablo, a compartir este video que titulamos OMS el nuevo amo de la salud chilena políticos entregan soberanía en pandemia. Quiero que actives todas las notificaciones para las para que actives todas las campanitas para las notificaciones que si ves en diferido te quiero pedir que me apoyes con un super thanks, que PayPal abajo del video está habilitado para que apoyes este problema, que le puedes dar me gusta si realmente te gusta el contenido, que dejes un comentario abajo del video. La cuenta RUT también está habilitada para los aportes voluntarios para que podamos seguir dando esta batalla cultural. Patreon, un amable y agradable abrazo a todos los que son mecenas mes a mes. Mi WhatsApp está habilitado. Más 56 9 21 91 50 26. Te invito a ser miembro del canal para acceder a los contenidos exclusivos para miembros y permitir que otros que no pueden ser miembros accedan a la información. Te recuerdo que tu denuncia la puedes hacer al mail revolucionurbanat.com que faltan 72 días para un nuevo nulo tour de las municipales 20 24 de que yo voto nulo en estas elecciones. Y obviamente que la fontitón del mes de mayo está en menos 751 mil 565 pesos para llegar a un estándar de ingreso que permita desarrollar la batalla cultural. Así que te pido encarecidamente, temes que está complicado, tu aporte voluntario. ¿Crees que la colaboración con la MS durante la pandemia fue beneficiosa para Chile? ¿O consideras que comprometió la soberanía nacional en materia de salud? Déjame tu comentario, responde a las preguntas de este programa, hagamos comunidad y ponen alerta a las personas. Hay personas que avisaron esto antes y las felicito por haberlo hecho. En mi caso, preferí esperar hasta tener la bajada de toda la información y la posición de los dos países, además de Chile, en los cuales trabajo. Una vez bajada la posición de Argentina y bajada la posición de Paraguay, me siento en condiciones de emitir este informe. Si no lo hice antes, les pido las disculpas del caso, pero primero necesito las fuentes oficiales antes de emitir una opinión. Si quieren compartir este video, lo pueden hacer libremente, completamente, porque este video está realizado con las fuentes oficiales de información. Un abrazo a todos y que tengan el mejor de los 25 de mayo posibles. Les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos, fundaciones, ONGs o con tus impuestos. Estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si puedes aportar económicamente y libremente con este canal, lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video. También lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti. Lo puedes hacer a través de la cuenta Root. Los datos están abajo de la caja de este video. También puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon. Puedes enviar tus limones naciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de PayPal. Y también lo puedes hacer a través de MoneyGram. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes. Si tú no lo puedes hacer, hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural. No te preocupes, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte estos videos y por supuesto, activa las notificaciones en tu teléfono celular. Desde ya, bienvenido y muchas gracias.